Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenido al episodio número 7 de Resident Evil Revelations En el día de hoy vamos a continuar con Jill y con Parker en el barco Ya sabéis que en la episodio anterior pues querían destruir los barcos con el satélite ese que tienen La FBS si no recuerdo mal Pero conseguimos hacer que no destruyese nuestro barco y salvarnos la vida de esa manera Tirando una especie como de avión dirigido que hizo que se desviase pues el disparo del satélite Supongo que ahora nos explicará, hará un pequeño, como se dice, video resumen como suelo ver siempre Al principio de los siguientes capítulos, o sea que lo veréis por si no os acordáis de lo que pasó Vamos a continuar Anteriormente en Resident Evil Revelations Parece que alguien ha encontrado el Queen Senovia Has cambiado bastante poco Sistema de objetivos Ha llegado la hora, O'Brien Abandonad toda esperanza a vosotros que aquí entráis Es como si mis peores recuerdos volvieran para torturarme Que el cielo abrase la tierra con justicia Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo dentro, tal vez de decenas de ellos Ah bueno, es verdad que el barco fue Consumido por una ola Esperemos que estén bien nuestros compañeros Episodio 8, todo en juego Vamos allá Este episodio igual es más corto que el resto porque gente, me tengo que ir He quedado O sea que Sede de la BSAA 1'17 ¿Qué pasa usted ciego? Es un humanista sin causa Es una causa perdida, director O'Brien Puede dejar de decir tonterías, Morgan Está jugando de nuevo con fuego Y en esta ocasión se va usted a quemar Los cabos sueltos solo pueden llegar a empeorar la situación Piénselo bien, director O lo acabará lamentando Ah, caramba Usted nunca me decepciona, Morgan Pero en cuanto lleguemos a saber la verdad Sus errores jamás se volverán a repetir Vale, estos nuestros compañeros parece que están Bien, de momento Vamos del barco ya, ¿no? No me han dado la oportunidad de Vale Hay que huir de aquí pero quiero mirar si aquí hay algo Vale, parece que no Nadamos Nadamos Espero que nos ahogue nuestra compañera Abre la puerta sin ningún tipo de problema Vale, estamos bien aquí No se puede subir Eso creo Le corta ahí justo la conversación, perdón Eh, voy a tirar por aquí No se si habrá otro camino Pero yo vi por aquí Ostras, que está cerrada Vale Y por aquí Sabéis que es lo malo Que no tengo arma Tengo solo el francotirador De cercana distancia no tengo nada, tío De que sigil Tú sigues corriendo así de lento Sí, sí, sí A eso voy, colega Oye, al final esto lo registramos, ¿no? Sí Vamos a dar de aquí ¿Esto? Ah, mira Nos vamos a poner la... Daño 3 Una pieza de daño 3 Es que me han quitado esta mierda, tío Ah, vale A ver, yo el daño 3 Se lo metería a este arma, ¿no? Ya para... 2100 Qué puta barbaridad, tío Y ahora el daño 2 Se lo podemos poner a esta de aquí Cambiamos el daño 2 por esto Vale Ahora sí ¿Cómo que no funciona, perdón? ¿Cómo que no funciona, coleguilla? Vas a por aquí, ¿verdad? O no Ah, no, por aquí, ¿no? No, no, es abajo Lo marca abajo, el punto Vale, baja por aquí Por aquí Ah, puede ser ahora El momento en el que se cojan las cosas Porque está todo inundado Es posible, es posible, eh ¿Dónde cojones estamos, tío? A ver, baja Hay aquí algo Vale, munición de ametralladora ¿Algo más? Hostia, hay aquí una puerta, tú Llave quitada Ah, pues es por aquí Vale, necesito subir Vamos, Jill ¿Pero entonces? Ah, vale, vale, vale O sea que tenemos que bajar a 100% El barco se va a pique, sí Ya lo estoy viendo Vale, he quitado la llave Pero no No sé qué llave Vale, vamos a ir por aquí Ah, vale Estas rejillas que veíamos Eran para tomar aire Ahora le veo sentido a todo Vale, ¿Puedo golpear aquí? No se abre Está demasiado bollada Sube ¿Y cómo abro esto de aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Hostias, tú Mira Esto es lo que estaba buscando Eso es lo que yo estaba buscando Ah, me lo he cargado Ok A ver, sube, colega Está dando Un Un calete sirio Que te den ¿Dónde estoy? Vale, me llevo esto Ah, ya sé dónde estoy Vale, dame un segundo Quiero registrar esta zona Justo me ha dado por sonar Me lo han moco ahora Soy tonto, tío Y todavía no me mata Tonto ¿Y por aquí dónde se va? Ah, mira Justo aquí Donde quería ir yo Ah, no Espérate Este no es lo donde yo digo ¿Cómo aguanta a Jill, eh? O si es aquí Espérate Igual no es Igual es aquí, eh No, no, no Aquí no es No, esto es lo del arma Joder Pero bueno Hay bastantes Municiones Uf, como lo he esquivado Vale, ahora sí Que si nos vamos Vale, bajamos por aquí Venimos por aquí Debería estar abierto Demasiada bollada Me cago en la leche ¿Y esta de aquí? Demasiada bollada Sí, pues tengo que bajar ahí ¿Y esta? Están todas cerradas, tío Pues es que quiero coger Lo que había ahí Ah, hay aquí un Pero es que yo quería Bajar por el otro sitio, tío Para coger las piezas Que había ahí Espérate Porque creo que por aquí También se baja Al sitio que yo quiero Vale Venga, fuera Sí, efectivamente No, mierda No es este lado Es este Aquí es donde yo digo, gente Vale Aquí Y ahí está la pieza Es lo que os decía Aquí no me hacen daño O sí Vale, hago el lío Y me largo Vale, nos falta por último Por coger aquí La carga de morral O sea, la carga de morral No, eh El morral de munición De pistola Creo que era Nada más No estoy comprobado Si estoy grabando ¿Soy tonto, tío? O, imaginais que no he empezado a grabar Uf, vale No, no, sí, sí, sí Está todo bien Eh ¿Era por aquí, sí? No Aquí no es, eh Perdóname Pero ¿por dónde es entonces? ¿Era por aquí, sí? Me he equivocado el camino Pero si está cerrado ¿Qué coño? ¿Y por dónde voy? Pero si es que esto está cerrado ¿Por aquí? Ah, por aquí arriba Joder Se había cerrado esto, chu Vale Que no sé cuánto tiempo tengo que gastar Bajo O sea, cogiendo aire Por eso me tiro un ratico y ya está Vale Vale, aquí Se escucha uno Y debería de Marta A ver también Ahí está Aquí debería haber A ver A ver, joder O era uno más arriba Igual era uno más No, era aquí 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 en este De abajo Moral de munición De fusil Efectivamente Vale, hay que subir Así, ¿no? No Que me ahogo ¿Imbécil? Me ahogo Vale Vale Uff Vale, hemos conseguido Creo que todas las cosas de este barco No sé si me faltará algo Un momento ¿Esto se puede leer? No Vale Yo siempre tiraba por ahí Pero esta puerta ¿Dónde llevaba? Ah, pues no lo sé Pero aquí parece que no he estado, ¿no? O sea, yo sí he estado aquí Pero Claro Yo aquí he estado Porque eso lo he pirateado yo Pero no sé por qué aparece una hierba Miragrosa aquí Bueno, estamos hasta arriba de hierba Bastante bien, ¿eh? No me voy a quejar No me voy a quejar La verdad Va a haber langostas de estas por aquí, ¿no? Mira, munición de pistola Va a haber pichos langostas, ¿no? Mira, mira lo que hago Mira lo que te hago Te hago el lío, colega Sube Uff Que mal rollo, ¿verdad? Que me pillase un pie o algo Vale Bien, estamos en el sitio Vale, vamos a ver Todas las cosas que hemos pillado Daño 4, chaval Cadencia de tiro 3 Vale El daño 4, lógicamente Va a ir a esto 2.400 de daño, tío 2.400 de daño Esto lo voy a poner aquí Claramente Y lo otro que me han dado Que es cadencia de no sé qué Cadencia de tiro 3 No, la que yo tengo es peor, ¿no? Daño 20 Capacidad de la carga Vamos a ver No puedo poner más daño, ¿no? Vale, pero a Turdil Si puedo ponerlo, ¿no? Vale Uff Uff, qué bueno Madre mía Esto va a pegar unos tiros O sea, ¿ahí dónde había bala? En el solarium Si podemos subir al solarium Cogemos las balas Que son 6 además Que os recordáis Más grande la pistola que ella, ¿eh? Vale 100% de precisión Bueno, claro Es que no No he disparado ningún arma, realmente O sea, que es imposible fallar tiro Si no disparo arma Vale Vamos a hacer el guardadito En el sitio 7 Estaba en el episodio 8 O 9 No, en el 8 Siguiente Poco antes Ya está la culona ahí Jesucristo bendito ¿Qué es eso? Vamos a tener que disparar, ¿no? Vamos allá Ah, Dios ¿Qué mierda es eso? Ah, que son varios Vale El barco como que no se acerca, ¿no? Vamos a dar un rodeo Vale Creo que no le estoy guiando, ¿no? Es que es muy difícil apuntar Es una mierda El apuntado Vale, ahora sí Ok Vale Vale Sí, sí que se está acercando Con el barco Tres tentáculos ya La virgen Vale Esta boss fight Sieta épica, ¿eh? Las cosas como son Vale Vale Ok El Queen Senovia Ya estamos aquí Hermano, es gigantesco El barco este Qué barbaridad Necesitamos un punto Para abordar el Senovia Qué pedazo de barco Podemos abordar desde aquí Jessica, tenemos que cumplir una promesa En marcha ¿Qué está haciendo? Un crucero para ti y para mí Solo que esta cosa se está hundiendo Hija de perra, ¿eh? Simpáticos aliados de la PSA Habéis detenido el regia Solis Ahora desvelaré lo que sé Todo lo que sé Sobre el Queen Senovia Y sobre los secretos Que esconde ¿Qué secretos? Pensad en esto Primero, ¿por qué ha habido Que esperar hasta ahora Para encontrar el Queen Senovia? ¿No pudo navegar Por el Mediterráneo Sin que lo detectara? ¿No fue magia? Segundo ¿Por qué todo el astro rebelde Lo desaparece Después del pánico De Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Ja Y tercero ¿Por qué intenta alguien Usar el regia Solis Para destruir el Senovia? Las respuestas a estas preguntas Os llevarán hasta una verdad incómoda Teníais que descubrirla Y eso Me cago en la madre Que lo parió Ha sido el pelirrojo ¿No? Ah, no Ha sido Jessica Jessica ¿Por qué has disparado? Para proteger a los nuestros No es nuestro trabajo Vale, Jessica No va con nosotros Le va a decir algo Y no lo vamos a escuchar ¿No? Efectivamente ¿Qué quieres decir? Descubrid la verdad Sobre Terragrigia Vale, oye Jessica Es una novata Y la ha cagado Precisión 23% ¿A qué he disparado yo? Ah, vale Con la Sí, con la metralleta Pero Precisión 23% Pero me dan una S Vale, increíble O Jessica Es una novata No sabe ni lo que hace Y la ha disparado en plan Porque se pensaba Que estaban los otros en peligro O Jessica Va con los otros Porque Va con los malos Y Ha querido callar a este tío No sé Me parece muy raro Las cosas como son Vamos a guardar aquí Eh ¿Guardas? Gracias Siguiente No entendió muy bien Lo que acaba de pasar aquí Y ahora el Raymond este Este barco no va a durar mucho Y no podemos dejar Que el virus Contamine el mar Ya hemos mirado En el Queen Semiramis Y creo que sé Donde está el laboratorio Creo que a Jessica Le gusta Chris Muy bien Buscaré la forma De retrasar el hundimiento Jessica ¿Vienes conmigo? Sí Bueno Un amistoso cambio de pareja Nos ayudará a estar alerta Oh vamos a jugar con Cree ahora Nos ocuparemos del virus Vosotros dadnos más tiempo De acuerdo Esto funciona en cualquier lugar Hasta bajo el agua Distraerá esas cosas Gracias Chris Por cierto También he marcado Las posibles ubicaciones Del laboratorio Es que claro ¿Has visto? Os lo he dicho Y eso es lo que iba a decir yo Que a Jessica le gusta a Chris Pero yo creo que Chris Solo tiene ojos para Jill Creo Nos lo acaban de dar Entender ahora ¿Otra vez tengo que bajar Para abajo tío? Ahí no Debemos encontrar el laboratorio ¿En serio tío? ¿Otra vez para abajo? Pues nada Otra vez para abajo Mira aquí está el tío este ¿Esto qué es? Ah perfecto Que tengo que tirar una granada de pulso Has dicho Ah no Pero es aquí ¿no? Acuérdate Pues sí Otra vez me tengo que ir para abajo Que asco tío Odio esta parte Bueno Que mierda es eso Oh Efe Efe Uff Uff Que justo eh Ha sido eso Ah no Aquí no hemos estado Esto me lo llevo Oh munición de Magnu Que bien Que bien Paso de tu cara Aquí no me ataca ¿no? Paso de tu cara Vamos a ver Te hago en la leche Tío Llave quitada Eh Este es Chris ¿no? ¿Cómo me adelanta? Realmente es mágico Chris Pues ya lo he dicho yo Que entre Jill y Chris había algo Si es que siempre se ha dicho En los juegos eso Pero una cosa que me inventé yo Ah vale Para la llave del trick ¿Qué haces Chris? O sea Chris no Jill ¿Qué haces? Voy a subir Se ha bugueado A ver Vamos a recargar Si Dame un segundo Que recargue la Aquí básicamente ¿no? Un momento Joder Soy un puto genio Soy un genio No me digáis que no Vamos a ver lo que hay aquí de atrás Vale Se ha calma la música Eso está bien siempre Oye Al final de esto No reside en el Siempre Hay un laboratorio Increíble Increíble ¿Aquí podemos entrar o qué? Tiene una cerradura de seguridad Aparece un sistema de reconocimiento de guayas Vamos Necesitamos la mano de alguien Básicamente ¿no? O una huella O yo que sé Ah puedo saltar por aquí Y aquí no hay nada A ver Registro de huella dactilar Completado Muy bien ¿Y ahora qué hago? Hay aquí un documento Investigar el virus abisal La Universidad Marítima de Montpellier Desarrolló una aplicación Consumergible Durante la cuarta expedición A la fosa de Kermadec ¿Existe esta fosa? A los 9000 metros Se descubrió un nuevo tipo De superpredador abisal El entorno abisal Tiene un efecto único Sobre los seres vivos Pero esta criatura Además de la habitual tolerancia A las altas presiones Muestra una movilidad increíble Y una ferocidad poco habitual A tales profundidades Lo que nos sorprendió Tras examinar al pez Fue que estos racos únicos No eran propios de su biología Sino causados por una infección viral Debido a la insondable naturaleza De este virus Decidimos bautizarlo como Abis Se llama abismo Seguiremos investigándolo Debemos descubrir Por qué toma La grasa Y las reservas de agua De los peces abisales Adaptados a la alta presión La clase de oxígeno Y la baja temperatura Y las convierte En un hueso de alta densidad Y una estructura muscular Impropia de los organismos De estos hábitats Si no vamos a desarrollar Una abo funcional Habremos avanzado Año en luz En este campo Es importante señalar Que la transmisión Por sangre del virus Se produce en el 99,76% De los casos Los raros casos En los que el sujeto No se infecta Al ingerir el virus Por vía oral Podrían deberse A que está diluido Haremos cuanto podamos Para mejorar la eficacia Del virus Y redoblar nuestra fuerza El resto del papel Está borroso Y es ilegible O sea que el virus Se llama Avis Informe sobre el desarrollo Del nuevo tipo de virus Ahora que casi hemos completado El mapa genético Del nuevo virus Avis El consorcio farmacéutico mundial Ha ofrecido la ayuda De su rama de investigación Mediante sus contactos En un país anónimo Han propuesto Combinar Avis Con un virus Arma denominado Virus T Ostras Ya empezamos Para que nuestro virus Sea más propicio Para investigar Y experimentar El nuevo virus Recombinante Que utiliza como base ADN de organismos marinos Debería facilitar La creación de Bows Hemos logrado Derrotar A una de las barreras En la creación De armas biorgánicas El virus Te incluye material genético Humano Y es capaz de pasar De un cuerpo a otro Sin embargo La velocidad A la que el Avis Activa la transformación Es tal que rompe Las estructuras celulares Del anfitrión Por suerte Lo hemos solucionado Ajustando la velocidad De infección En el cuerpo Sin embargo Hay un efecto secundario Que no previmos Aunque la rotura celular Ya no es un problema La mitad De la masa sólida Del anfitrión Musculatura Y hueso incluido Se licua Durante la infección El cuerpo Se hace muy maleable Y le permite atacar Desde lugares inesperados Algunos anfitriones Son capaces De excretar Su material óseo Licuado por sus manos Y pies Proporcionando Una protección Afilada A sus apéndices Estos anfitriones Se designan Con el nombre Clave Us Vale Estos hemos matado Algunos Retener la forma Humanoide Requiere mucho esfuerzo Pero aunque logren Conservarla No se parece En nada A su antiguo Con cada experimento De cada anfitrión Infectado Nos acercamos más A la perfección Del virus En lo que respecta A la industria En la ingeniería El producto Es inútil Hasta que se desarrolle Una vacuna Que prevenga la infección Para ello Necesitamos muchos más Datos de pruebas clínicas Desarrollar anticuerpos Con unos pocos sujetos Requerirá tiempo y suerte He oído algunos directivos Murmurar sobre pandemias De origen humano Supongo que es un eufemismo Empresarial para bioterrorismo Uff La cosa se pone chunga El virus se llama abismo Abis Está guapo el nombre En verdad Porque es como que Se descubrió en los abismos Mola en verdad La idea Porque esto Hay aquí en como una zona Que no lleva a ningún sitio Vale Ya puedo usar esto ¿O no? Parece que sí ¿No? Hostia Esta parte Por favor Entren en la sala De esterilización De uno en uno Este sitio Me recuerda un montón A Al Al laboratorio Que viene en el Resident Evil 4 La zona Se que nos persigue Un bicho Por una zona de láseres ¿Os acordáis? Bueno Eso es en el Separate Ways Mejor dicho Pieces de personalización Ilegales ¿Esto qué es? Me han dado Unas piezas De estas buenas Ojito Una huella Espérate Ahora Pues no he encontrado 15 guayas todavía ¿Eh? Parece Señor Oye Dame un segundo Mira ¿Ves? No lo hemos cogido todo Ya sabía yo Que no lo habíamos cogido todo Granada de pulso Mira Encima son Cosa buena Y munición de Y munición de pistola Sí Vale Con esto Si es suficiente Tengo que abrir otra vez ¿En serio? Pues puedo Vale Puedo pasar ¿Y aquí? ¿Por qué pasa? ¿No puedo pasar? No Tengo que meterme aquí Por hueva Luce ultravioleta ¿Qué? Ese ruido ¿Qué está pasando? Me han tomado por culo No me jodas No me jodas Abre la puerta Ahora mismo Abre la puerta Ahora mismo Vale 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 No hace tanto daño No quiero gastar bala A lo tonto Jill Ha muerto Derrota al DT Sin destruir ninguna ¿Qué? Me ha dado un trofeo Es que tenía que destruir algo No hay problema Estoy bien Joder Qué valiente Ah, vale Que con la tubería Igual le Lo podía matar Joder Para que veáis El daño que hace La Magnum Qué barbaridad ¿Y aquí habrá algo? Seguro que sí Mira No me va De Magnum Por favor Pieces de personalización Mira, ¿en serio? ¿Qué había aquí esto? Hostia, ¿y aquello de allí? Es un arma, ¿no? Oye, ¿qué hora es? Hoy no lo puedo mirar Me tendría que salir Ahora lo miro A ver, es que tiene que haber aquí algo Mira los peces, tío Los peces estos se van a transformar en algo A ver La L-Hawk Vale, pues necesito algo Para hacer trafa No, pero no quiero cambiarla O bueno, sí Que tiene más Que tiene más balas, tú Ah, ¿sabéis lo que lo vas a hacer? Vamos a cambiar por esto Me da igual Entonces no hay aquí nada Vale, vamos a probar la Hawk Esta ahora con el próximo enemigo ¿Vale? Un ascensor, ok Venga, Chris A ver si terminamos Que me tengo que ir Que ya son casi las once y media Vaya pedazo de pistulón Básicamente una Desert Eagle Ya casi le dio el click De disparar Porque le da al teclado Una hostia Mira, ya sabía yo que aquí va a haber algo Mira Ya hemos conseguido Me acaban de dar ahora mismo el trofeo De las 15 guayas, gente ¿Esto es munición de Magnum? No Me marca algo aquí, pero Ah, no, es esto de aquí, ¿no? Vale ¿Esto qué es? ¿Un puzzle? Bueno, igual no es un puzzle, ¿no? Parecen las cámaras de... De los Fallout De las bóvedas Aquí está el virus Avis Vale, acabamos el episodio Perfecto Lo vamos a dejar aquí Todo en juego Fin del episodio Un episodio muy entretenido 100% de precisión Me gusta Muerte cero Solo hemos muerto una vez En todo el... En el desplay La verdad es que estoy muy orgulloso De mí mismo, ¿eh? Al final vamos a... ¿Qué es esto? Ostras Esto es un frangotilador, ¿no? Vale, pues la siguiente caja No la tendremos que poner Porque tiene buena pinta Las descaneas 15 guayas Que eso no es una cosa Que supongo que sea fácil Porque hay que estar Mucho tiempo con el Genesis O sea que Tiene que ser bueno, digo yo No lo sé Bueno Vamos a dejar aquí el juego El juego El episodio de hoy, gente Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana En el próximo capítulo Disculpame que sea tan cortito Intentaré que el próximo capítulo Sea un poquito más largo De hecho intentaré que el próximo Sea el próximo capítulo Sea el penúltimo Y ya en el siguiente Lo terminamos Creo yo No lo sé si lo conseguiré Es que nos quedan Tres episodios No sé Bueno, espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana En el próximo Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau